Titán de todos los tiempos Aventurero y soñador En otros mares, en otros ríos Y del buen vino un cantador Retando al viento y a la vida Un día saliste a navegar Con tantos sueños, con tanta prisa Y un mundo nuevo para conquistar Con tantos sueños, con tanta prisa Y un mundo nuevo para conquistar Hermano, hoy nuestro canto es para ti Amigo fiel en tormentas y paz Hombre de grandes principios, retos, huellas y caminos Nadie vas de amor Pongo el cielo por testigo Hoy que cumples viejo amigo Contigo siempre hasta el final Buen hermano, buen amigo Filántropo, un gran sembrador Sabio, honesto, inteligente Siempre un padre excepcional Arcano por tus secretos Por abundar en el corazón Fiel escudero del sentimiento De la palabra y convicción Fiel escudero del sentimiento De la palabra y convicción Hermano, hoy nuestro canto es para ti Amigo fiel en tormentas y paz Hombre de grandes principios, retos, huellas y caminos Nadie vas de amor Pongo el cielo por testigo Hoy que cumples viejo amigo Contigo siempre hasta el final Hombre de grandes principios, retos, huellas y caminos Nadie vas de amor Amigo fiel escudero del sentimiento